Música Tras 15 días de intensa capacitación, líderes comunales de Ancash, Huancavelica, Apurímac y Pasco se graduaron del programa de pasantías mineras, organizado por el Ministerio de Energía y Minas. En esta 33ª edición, los pasantes recibieron información sobre temas mineros, ambientales, sociales, legales y sociales. Bueno, la pasantía la hemos hecho de manera activa y ha sido muy emocionante para mí, es más, tratar de obtener más conocimientos acerca de la minería y fortalecer los que tengo, y no tan solo que esto se quede para mí, sino que yo pueda difundir en mi comunidad, en mi región, a todos y que ellos también se queden satisfechos con la actividad minera. Así como Rosa, los demás pasantes también fortalecieron sus capacidades con el fin de difundir lo aprendido entre los pobladores de sus comunidades. Todo este conocimiento que he adquirido va a ser, no solamente va a quedar en mí, sino también va a ser compartido con mis pobladores. La verdad es que ha sido excelente esta pasantía de esta oportunidad, y ojalá que siga siendo y siga permitiendo esta clase de actividades en energía de minas. Lo que queremos es eso, darle mayor información a ustedes, para que sepan en qué consiste la actividad minera, mayor información para que ustedes también puedan trasladarla a sus hermanos, donde vienen ustedes, donde vienen, a la región de Estato de Ancas, Huacaralica, Apolímac y de Paso. Los estudiantes más destacados recibieron un reconocimiento por parte del Ministerio de Energía y Minas.